¡Suscríbete al canal! Las ganas de verte no se van con nada 5, 4, 3, 2, 1 El Pistolino presenta la Fibra Posición ¿Cómo dice? ¡A ver! Conmigo en una borrachera Con gusto de amarte me trajo problemas Ándame de paso, ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Mucha prisa morir a buscarte ¿Cómo? Me arrepiente me ganar por aquí Tu excepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que viví Se recogida Y me cancieron totales divinas A los cuantos tragos me olvidó media Ella me cambió por una moneda Llegué a volver mejor y no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recuerda tus besos, solo me lastima No te metes más, yo la sigo viento Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y con ustedes, mi amigo Vamos a ver, vamos a ver Conocí a tu esposo Mientras caminabas Por el parquecito bien aquí Y al tarde recorrimos juntos Me miró de enfrente Agachó la cara Y desde tu mirada Se clavó en mis ojos Os asomando y llanto Aquel hombre un momento Que se iba va cargando Fue el pozo niño Y se había dormido Porque ya era tarde Y yo tan sincera Para no engañarlo Y estoy tan seguro De confesar de que no estoy su padre Ella me pensó Que en el cuadro recorrimos Que en el cuadro recorrimos Porque hay más que queremos Y me dejo tu amor Pero no imaginas Que solo respeto Como un gran compañero Comenzó en el cuadro recorrimos Porque solo poderte las cosas Que nunca voy a dar No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a mover Vamos a mover Vamos reconquistar Arriba salen la fe Y eso dice Por culpa de tus besitos Yo viví Yo viví Yo viví Yo enamorándome de ti Con culpa de tus besitos Yo viví Yo viví Yo enamorándome de ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti ¿Y esto sí es cierto? Sí, sí Báilalo, báilalo Sí, sí Arriba el triunfal 13, arriba Reconquista Vamos Pepe, mi amigo ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que te está pasando? Porque corren de los hombres El amor no llega solo Se puede deselucir ¿Por qué te tiene tanto miedo? Y tú si no digas nada Ven, te voy a enseñarte Cómo se hace el amor Así es, muévete un poquito Así es, ha hecho contadito Así es, estás empapado Así es como se hace el amor Sí, sí, sí Báilalo Báilalo Y sí, sí Má, 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 má Muevalo, hey Sigue, 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 sigue La fibra Vamos, vamos, vamos Sigue Vamos, Pipi, 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 Pipi Para vos, Pipi, mi amigo ¿Cómo? Y el pixito Para Pipi No encuentro amor en casa Tengo que buscar la ruta Nuestro amor está complicado Y la culpa es no la tuya Voy a beber de mar Por las altas madrugadas Procurar otra pasión De cada pasión errada Y como dice arriba Voy a vivir mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con ese amor Voy a vivir mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver Solo no quiero volver Solo no quiero volver Solo no quiero volver A convivir con ese así La fibra, la fibra, la fibra, la fibra Y para vos Para vos, para vos, Pipi Pipi, vamos Quédate amor Por favor, no te vayas Seguí juntos Que contigo me amarro Porque este amor Tu sabor me atrae No me gusta cuando decís Que tú te vas Ven a bailar Ven a bailar Ven a gozar Ven a gozar Ven a tu cuerpo Es tan bello Ven a ir contigo Mi amor Atraparte Abrazarte Decerarte De besos No me gusta Cuando decís Que tú decís Sí, sí, sí Vamos A bailar A bailar Quédate amor Por favor, no te vayas No te vayas Seguí juntos Que contigo me amarro Oye Este amor Tu sabor me atrae No me gusta No me gusta Cuando decís Que tú te vas Ven a bailar Ven a gozar Solta tu cuerpo Es tan bello Ven conmigo Mi amor Atraparte Abrazarte Decerarte De besos No me gusta Cuando decís Que tú te vas ¡Eh! ¡Eh! ¡Báilalo! ¡Eh! ¡Eh! Yo ¡Eh! 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 Sigue 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 Vamos Sigue la fibra Hola, hola Hola La verdad La verdad No te olvidé Aún te sigo queriendo Si es que muchos ¿Qué pasó? La vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la verdad Toda la vida Traté De ignorar Como dolía Más Haberle conformado A no tenerte a mi lado Es una surda agonía Sí, sí Que tampoco te subía más Solamente me quiero comenzar Yo sé que merecías más Amor es como su Hoy sé, solo se vive una vez Solamente me quiere pasar lo que vivimos un día Qué agonía, sí, sí Ahí va, vamos, eso Ahí va Porque me reprochas mi amor, que ando yo tomando Si hace un tiempo te lo advertí, me estoy acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo y me estás guardando Comida y cariño y te encuentro, se los estoy radiando Cuando nos conocimos te dije que hicieron barranjero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Me gusta el vino y las mujeres Me gusta el juego y la sirenar Andarte en barra con los amigos Verás sonrisas de las muchachas Me gusta el vino y las mujeres Me gusta el juego y la sirenar Andarte en barra con los amigos Verás sonrisas de las muchachas Y por ti, sí, 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 sí ¡Vamos, Pepe! ¿Y cómo dices? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a ver! ¡Qué show! ¡Vamos, Jorge! ¡Qué show! ¡Vamos al pistolero! ¡Arriba! ¡Qué show! Y yo sí, no sé que te era feliz Y que te me diga lo mejor es más Como yo te quiero y te quebrás Sigue, sigue Para bailar y bailar Con más abuelas, con más abuelas Vamos los amigos A la amiga Nelly Vamos Nelly Y como ella Porque la gente vive criticando Que pasa la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando Que pasa la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo sí, no sé Que te queremos elito capital Pero no sabiendo que yo sí, no sé Que te queremos elito capital Vamos a ver Juega Juega la cadera Arriba los hinchas de Boca, ¿dónde están? Los hinchas de River Bipi, Bipi Sanchi Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo sí, no sé Que te queremos elito capital Pero no sabiendo que yo sí, no sé Que te queremos elito capital Yo no tengo mi cabezal Yo no tengo elito capital Y tú ya no tienes más Yo no tengo mi cabezal Y tú ya no tienes más Yo no tengo mi cabezal Y tú ya no tienes Pistol empezar Y a bober a bober a bober a bober a bober a bober Y a pistolito Vamos, vamos, vamos Mueva chiquita, mueva Si, si, si Después de tanto tiempo Yo Desperté pensando en ti Dice que tuve un bello sueño Que eras toda para mí ¿Cómo dices? Me propuse recordarte Te gusta bailar, bailar Pero al ritmo de esta subida Me aleje de aquel lugar Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Si estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Si estás enamorada Y sigue, sigue, sigue la fibra Y el último éxito presenta Carlitos Marros Arriba Y esto se llama Los de Capomo Los nuevos de la cifra Vamos a bailar y bailar Y esto dice Trigueñita hermosa Trigueñita hermosa Linda vas creciendo Como los Capomo Que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando De tanto perepo Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú, mi chiquitita Fijes no mirarme Sé que estás contenta Porque estoy aquí Vamos, chicos Y Fifi Felicita es tíxito Junto al Bis, 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 bisolino Fifi Oye, yo Báilalo Trigueñita hermosa Cuando yo te miro Siento tantas ganas De contigo platicar Mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando De tanto pesar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú, mi chiquitita Fijes no mirarme Sé que estás contenta Porque estoy aquí Sí Báilalo Esto sigue Los otros temas Que tiene tu mirada Oye Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Ni a ver Por qué, niña querida Porque, niña querida Consigues inquietarme ¿Por qué me dijes enojo si te hablo de amistad? ¿Acaso ya en el fondo de tu corazón bueno has guardado para mí? Un poquito de tu amor Una pregunta para ti, sé que ya no estás aquí Si te has puesto a pensar, ¿quién te va a convocar? Cuando te caigo en el al, cuando te hagan llorar ¿Quién te va a consolar? Buscarás mis manos que te agarician, buscarás mis besos que están todo besado Echarás de menos en mi mirada Vas a volver a mí, más enamorada Vas a regresar a mí, porque sabes que te quiero Siempre estás pensando en mí, y olvidarte ya no puedo Muchachita ven a mí, sin tu amor me estoy muriendo Nadie puede consolar el dolor que estoy sintiendo Y te llamo, te llamo Te llamo Para decirte que te amo A decirte que me marcho Que yo no puedo darte amor Te llamo Perdona si te he molestado O si acaso te interrumpo Caricia es el que está a tu lado Ya no sé todo Por eso mismo me voy Por el motivo de tu engaño Tal vez no tengas corazón Ya no sé todo Por eso mismo me voy Por eso mismo ya me voy Amor tendré su problema Amor del pueblo es el mejor Para bailar y bailar Para bailar y bailar Llegas a mi sueño Cuando una calor Gozaste la rama De un beso jardín Voy a hacer tu encuentro Quiero estar con ti Te levantas vuelo Al verme llegar No se paloma vuelve a mí Te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú Yo sé si sueño realidad No se paloma vuelve a mí Siempre llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú Yo sé si sueño realidad Y ahí estamos Y ahí estamos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Y a mover, a mover ¿Qué tú dices? Morenita quinceañera Adorada dueña de mi amor Sus ojitos tan bonitos Que me llenan de fascinación Morenita quinceañera Morenita quinceañera Ya no aguanto más este dolor Por quererte, por amarte Y adorarte con tanta pasión Y adorarte con tanta pasión Tu boquita es como la caña Que se chupachea Que se chupachea Es suave por demás Su boquita es como la caña Que se chupachea Es suave por demás Y ahí sigue, sigue, sigue ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! Esto se llama Me duele la nariz ¡Arriba! Me duele la nariz Que no estés conmigo Te amo en silencio Y ese es mi castigo Me duele la nariz Que no estés conmigo Te amo en silencio Y ese es mi castigo Y por las noches Sufre en silencio Es amargura en este cruel amor Ya no consigo Calmar mis fe Tristellando por este amor ¡Eh! 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 Y si yo voy a dar al cual que ella se való mal Yo volaría en busca de tu amor Le diría a las nubes que me atrofraran un poco Y me dijeran por dos, volabas tú Y como dices, fuera, maloma, la tabuela Díselo tú, que volveré Díselo tú, que volveré Gracias Y esto es de la fibra chicos Aguante la fibra Aguante Pippi, mi amigo Pippi Sánchez Aguante el pis, 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 pistoliro Y esto sigue Bueno Aplausos, 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 aplausos Mochis, pistolero, presenta La fibra Camisa transpirada Y en la moja Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Arriba, arriba Voy a la bailanda, tomamos una escuam Cumplirte de la noche y hoy salgo a Don Lava Fue con la muchacha pero está medio online Yo la cacería siempre enfocado a ti Hay una morocha sola, se está durmiendo Quiere un fuerte trazo violento Que alguien salga y viene el hembronche Que se muere de cara Y no puede hacer todo el campeón Quiero que juegue una bala Que alguien salga y viene el hembronche Que se muere de cara Y no puede hacer todo el campeón Quiero que juegue una bala Mi, 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 está la brocha bien bonita Y mi amigo busca una rivecita Ella tiene un fuerte trazo violento Y si pone el reggaeton Que bajen lento, lento, lento Pero siempre te, me gusta que te guste Pero, pero sentimiento Mi amor, yo soy así No quiero meter en cuenta Pero si te digo que no te, yo te miento Eso, eso se llama la brocha La fiesta, 20, 24 Solo intensivo De un patrón que te recoquilla Vamos, pisolero, arriba Continuamos, continuamos Arriba las palinas Sigue, sigue Sigue, sigue Y sigue, y sigue Vamos, vamos Hey Hey, hey, hey Hey Baila Y para Nelly A ver cómo dice Es de esta señora conocida Sigue al baile toda producida Le gustan los chicos Qué barbaridad Ese es muy caliente de verdad Cuando un bebé pasa pa' el cierre o no Me da vergüenza y me pongo ronco Sé que se cumplió cuarenta y dos Y me pidió que le haga un papón Vamos Esa vete, 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 dana Quiere, quiere, quiere Se va a ir a la cama Esa vete, 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 dana Pa' que nace, pa' que nace con la gana Esa vete, 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 dana Quiere, quiere, quiere Se va a ir a la cama Esa vete, 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 dana Pa' que nace, pa' que nace con la gana Y sigue, sigue, sigue Vamos para Cristina Vamos a ver, vamos a ver Para Andrea Para Griselda, Griselda Eventos Como dice Venga el sábado y seguro yo me rango Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de parranda yo me muero Cada vez que llego al baile No me cuido ni para perder Ni me dejo saber el amanecer Como dice Cada vez que llego al baile No me cuido ni para perder Ni me dejo saber el amanecer Arriba Otra vez, otra vez La culpa de todos los tubos vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo he nacido negro y parrandido De A-E-A Pero si es parrandero A-E-A Parrandero, parrandero A-E-A Pero si es parrandero A-E-A Paranero, paranero, sí, sí A vos Grise Pan, 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 pan Eh, eh, sí, sí Grise Vintosh Sí, sí, sí Pan, pan ¡Siguimos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡A bailar, a bailar! ¡A Grise! ¡Cómo! ¡Cuánto! ¡Cuánto! Sí, gracias ¡Muévalo! ¡Choc, choc! ¡Cómo dice! El año pasa y no volverá En fin la nueva voy a comenzar Voy a olvidarte aunque no pueda más Con las copas que voy a tomar Deja las penas tiradas atrás Que sería difícil de llorar Si me olvidaste no me importa ya Con mis amigos me voy a bailar Vení, 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 vení a gozar Así el pasado vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja las penas tiradas atrás Vení, 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 vení a gozar Así el pasado vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Con las penas tiradas atrás atrás ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y un mes de palo sonido Y un chomper vestido muy bien Y una chano muy pequeña Pues ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide Para darme una oportunidad Y viste que nada tengo Y que la quiero de verdad Estoy muy rosa Lo sabe que mi amor es puro y real Lo malo es que mis bolsillos No hay piso para contar Como dice el rival Romántico, simpático Espléndido y fantástico Estuve eterno enamorado Y eso para ella no vale ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila! 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 Siento que tu cuerpito se acaricia con el mío Me roce de tus manitas, me sentí muy dichoso Y siento que tu cuerpito es el mundo más hermoso A ver como dice arriba Y con tu cuerpito ya me tiene loco No sé lo que hago, me batía el gozo Y con tu cuerpito ya me tiene loco No sé lo que hago, me batía el gozo Y vamos, vamos, vamos Y algo de borrachera nomás Yo hago ver ¡Ey, ey! Vaya este homenaje para Danielito Gocio A ver como dice arriba Muchos me critican porque no te borrachera Pero nadie sabe que ya no tengo tu amor No sufro que te sufro todita la noche entera Sino un pecho amante que consiga su calor No sufro que te sufro todita la noche entera Sino un pecho amante que consiga su calor Sino un pecho amante que consiga su calor No se consiga loco a todos de borrachera Sino un pecho amante que consiga su calor Mi pan la borrachera Sí, 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 sí Vamos a bailar Estos enganchadizos Junto a la firma de tú Arriba, platense Arriba, reconquista Tengo una negrita caprichosa Pero que es bastante cariñosa Me apretuca todo el cuerpo entero Y entraba diciéndome te quiero Tengo una negrita caprichosa Pero que es bastante cariñosa Me apretuca todo el cuerpo entero Y entraba diciéndome te quiero Nunca me obedez Cuando yo le digo Que no me acaricie Que no me haga amigo Pero que es cariño Me apretuca todo el cuerpo entero Y entraba diciéndome te quiero Es brillante igual que una estrella Son sus ojos de telenovela Ella tiene un cártel Se mira y no se toca Ella tiene un cártel Se mira y no se toca Porque a vos confesos de hipó Macuga, Macuga Tú no la atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macuga, Macuga Esta vez tu maldad Tu maquete, tu hechizo No te detendrá Pues Macumba Báilalo A mover, a mover Vamos, Nelly Como dice Hey, hey Atraparo con la luz de tus ojos Atrapado con tu suave piel Hoy presiento que ya no estoy solo El amor ha llegado a mi ser Yo me olvidé desde este pasado Que tu amor a mi vida llegó Con tu amor Hoy estando a tu lado Hoy contigo la vida Hoy me nació Y como dice Atrapando 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 En la rica En la rica De tu amor Que me convenció Fisionito 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 En mi pueblo y una puta En la plaza un parolito Que alumbraba las varitas Como se daba un besito Un muchacho enamorado Que pasó, pasó, pasó Y su perito va vagando Rompió el pampo un parolito Como dice arriba De los pies baros De los pies baros De los pies baros Parolito De los pies baros De los pies baros Parolito Sigue, 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 palma, palma Cinco, baila, activa Mueva, activa Y para toda la gente Si se enamora en septiembre ¡Arriba! Vuelve a resistir ¡Cómo! Si en septiembre tú fuiste mi Ahora todo te da conmigo ¡Cómo engañó mi corazón! Cielo no quiere olvidar tu amor Hoy en septiembre no es simplemente otro vez Sino todo lo que más amé Sino todo lo que más amé Hoy en septiembre no es pues ya Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida ¡Cómo engañó mi corazón! Cielo no quiere olvidar tu amor Hoy en septiembre no es simplemente otro vez Sino todo lo que más amé Hoy en septiembre no es pues ya Sin su pie Arriba ¡Pechón! Bueno, muchas gracias Pistolero presenta La fibra Una cruz de madera De la mar Corriente 5, 4, 3, 2, 1 Y posición Y eso ¡Vamos! A bailar, a bailar Los últimos chavitas Junto a la fibra ¡Vamos! Y a mover, a mover Y esto dice Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que van caminos Lo único que quiero Es que canten canciones Esto es la cruz de madera Tú la puedes Y un poder ¿Cómo dicen? Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero Lo único que quiero Y por esa calle Vive la que a mí Me abandonó Su mamá tomó la culpa Pues y se haga desánimo Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Y por esa calle vive La que a mí me abandonó A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te agachaba Sonreía Pensaría Que me derroca Pasión Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó Y nos vamos chicos Se viene Lagrimita Presenta Lagrimita El pis, pis, pis Pistolino Lagrimita Es el pistolino Y nos vamos Y nos vamos con eso Que sintamos Lagrimita Vení, dice Y las palmas Están libres Y a bailar A bailar, dice Cubia, cubia Muevalo 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 Y a mover, a mover Muevalo Muevalo Sabes que no es Es una pena Se denota la mirada Quieres ganas De llorar Flagrimita Llegando tristeza, me da siento mucho mal Ven conmigo, lagrimitas, tómame cincera mano Tal vez te pueda ayudar Y no temas, lagrimitas, de volverte a enamorar ¡Arriba, DJ! Lagrimita, lagrimita, chiquilina enamorada Por amor lo diste todo y no recibiste nada Lagrimita, lagrimita, ya no llores que no puedo Saber tal, lagrimita Tú que sabes, yo te quiero A mover, a mover, a mover Y nos vamos, gracias Bueno, a pedido del pistolero Me preguntaron a mí Si la sigo queriendo Respondí, tengo novia Pero me muero por ella Cinco, cuatro, tres, dos, uno El pis, 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 pistola y dos Presenta la fibra posición Y que se escuche el zapu, ¡cay! ¡Vamos! ¡Vamos, gachitos! ¡Vamos! ¡Vamos, gachitos! ¡Vamos, gachitos! Preguntaron a mí si las digo queriendo Respondí tengo novia pero me muero por ella Si aún estamos juntitos mañana nos separamos Separados y unidos seguimos andando con peleas y besos Con peleas y besos se vive un momento de loca ternura Somos los que se aman en la misma cama provocan locura Y así voy viviendo sufriendo y queriendo este amor tan profundo Porque si ella me falta mi vida sin ella vacío estará Te enganchamos, te enganchamos Y esto se llama Me hizo Me va a doler Me va a doler Un seguimiento, viste Sé que lo que suelto son palabras de despecho Estoy dolido por el daño que me hace yo Quizás mañana me logre sentir mejor Sé tan yo temprano la logro sacar del pecho Me construí todo lo que dijo desecho Y perdonar si que me pide perdón Como dice Y buscando lo final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que llevo dentro No sé saber el daño que ha dejado estar Pero sé que después Me va a doler Cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo pero ella Me va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque ella por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo pero ella le va a doler Arriba, 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 chicos Eje Eje De balonera, eja Eje ¡Ajá! Seguimos, sigamos, enganchando, enganchando, vamos, todo, todo ¡Sí! ¡Sigue, sigue! ¡Puta y taco! ¡Taco y llueva! ¡Ya piense que nos aboya! ¡Puta y llueva! ¡Y eso dice! Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosa de ti Que una cartita recibió diciendo que te casarás y que no falle a tu voto Carjetita de invitación, prueba, prueba de tu tensión Cada letra que le di, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu tensión Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Bueno, 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 colguitos rojas Continuamos, dice Baila, baila Vamos, bueno, los últimos de baila Eso se llama Capas separadas, dice No sé por qué me digas donde quiero Me di cuenta de la noche de la voz Justo amigo de gana me dio la espalda Me nací en el blanco de que mi novio Me lo pides a mi corriso de idea Como esta zona tiene para nada Es mejor que separada vivir junto Pero dormiendo en casa separada Y dice Jamás separada, separada, jamás separada Hay separada en los camas Y separa el cuerpo, se separa el alma Hay separada, separada, jamás separada Hay separada en los camas Y separa el cuerpo, se separa el alma ¡Bien! No hace falta que me digas que te muero Métate como el ritmo Que lo que se le dejo boca Pero la música a mí te separará Pero su madre quiere el niño de por medio Si lo hiciste lo dejas de regalar Lo dejo el ponente te dejo abandonar Pero dormimos en cambio y separadas ¡Vamos! Jamás separada, separada, jamás separadas Hay separada en los camas Y separa el cuerpo, se separa el alma Hay jamás separada, separa jamás separada Hay separada en los camas Y separa el cuerpo, se separa el alma Esa casa se separa el alma Y nos vamos Gracias ¡Bien! Aquí es esta ¡Bueno! Sigue el DJ 5, 4, 3, 1 Posición